Kirchner en 678, la operación Cobos-Clarín y el Partido Judicial. Hay un tema que es vital, es muy importante, que es este tema del Partido Judicial. Los dos fallos que se sacaron el viernes son horrendos. El que dice que Redrao no puede volver más desde el punto de vista jurídico, y por supuesto el otro que entromete y determina y sobrepasa la constitución reformada en 1994, quitando el rol al Congreso desde la justicia, ¿no es cierto? Diciendo que no hay necesidad ni urgencia para... Claro, esa es una determinación que tiene la Presidenta y que después el Congreso, si aprueba o no aprueba, determina si había necesidad o si había urgencia. Pero fíjense que los dos fallos es lo mismo que decía la oposición, las dos cosas que había que hacer, que Redrao se vaya a la casa y congelar el fondo del bicentenario. Clarín, viernes 22 de enero. En el cobismo dicen que lo mejor es que Redrao se vaya ahora. ¿Lo pedís? Lo tenés. En lo contencioso administrativo acaba de emitir un fallo por el cual suspende la aplicación de la medida cautelar dictada por la jueza María José Sarmiento con relación a su vez a la suspensión del decreto que removió al titular del Baco Central. En el cobismo dicen que lo mejor es que Redrao se vaya ahora. Los dos fallos es lo mismo que decía la oposición, las dos cosas que había que hacer, que Redrao se vaya a la casa y congelar el fondo del bicentenario. Pedirle a la Presidenta que actúe como estadista, que convoque al Congreso de la Nación y sin tocar las reservas cumplamos con los compromisos que tiene que cumplir el país. Lo pedís, lo tenés. Prohíben el uso de las reservas. Además, la Cámara en lo contencioso administrativo ratificó que no se puede ordenar su uso mediante un decreto para pagar la deuda. Y sin tocar las reservas cumplamos con los compromisos que tiene que cumplir el país. Los dos fallos es lo mismo que decía la oposición, las dos cosas que había que hacer. Que Redrao se vaya a la casa y congelar el fondo del bicentenario. Abrimos un paréntesis. Hoy la justicia cedió a un nuevo pedido de Clarín. La justicia en lo contencioso administrativo, luego de bloquear el uso de reservas para el pago de deuda externa y de trabar anteriormente la remoción de Martín Redrado del Banco Central. El mismo Fuero falló contra una resolución del Secretario de Comercio Interior. Fallo contra el gobierno. El juez Marinelli dispuso que Papel Prensa podrá decidir su política comercial. La medida cautelar del magistrado frena la resolución del Secretario de Comercio Guillermo Moreno que había decidido realizar las ventas para todos sus clientes a precio igualitario. Clara coincidencia y convergencia del Partido Judicial con la actitud conspirativa de Mañeto, de Cobo, la oposición, más el Partido Judicial. Es muy clarito esto. ¿Cómo se hace si no se hace el fondo del bicentenario? Es decir, ¿cómo se paga la deuda en la Argentina? ¿Cómo se pagó en el 2001, los 90? Con ajuste. Con ajuste. ¿Cómo son los ajustes? Descuento a los jubilados del 13%, descuento a la que lo hizo la Alianza. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Va a haber una disminución en el primer trimestre del orden del 13% en los salarios del personal afectado al servicio público y va a haber una disminución en los saberes jubilatorios de la misma magnitud. Hemos sido engañados totalmente con mentiras, con cosas por el estilo que no se llegó a concretar. ¿Dónde está el famoso programa de la Alianza? Con ajuste. ¿Cómo son los ajustes? Descuento a los jubilados del 13%, descuento a la que lo hizo la Alianza. Son los mismos dirigentes que ahora dicen, yo, hay que cuidar el dinero del pueblo y hay que cuidar las reservas. ¿Cómo se hace en frente a los compromisos si no tenemos el fondo del bicentenario? Si otra vez dejamos el lado de la inversión pública, o gasto público, como decía aquí él, o nuevamente van a recurrir a las políticas de ajuste que hicieron desde el primer día del gobierno de la Alianza. A ver, recordemos quiénes fueron los responsables de achicar el gasto público. La reducción del gasto es ineludible. Los mecanismos que utilizaremos para reducir el gasto. Disminuir drásticamente el gasto público. La reducción del gasto es ineludible. Los mecanismos que utilizaremos para reducir el gasto. Disminuir drásticamente el gasto público. Nuevamente van a recurrir a las políticas de ajuste que hicieron desde el primer día del gobierno de la Alianza, y por supuesto el gobierno anterior, que lo llevaron permanentemente adelante. ¿Y no están buscando conscientemente eso? Me tengo que otro tiempo. Yo creo que quieren llevar eso. Quieren llevar a políticas de ajuste, porque lo único que les interesa es llegar al poder de cualquier forma. No les interesa que la Argentina pueda salir definitivamente.